Con nueva perspectiva, tras algunos cambios internos de personal que se hicieron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la edición número 27 alista su encuentro con los lectores. Esta vez Israel es el país invitado y tres premios Nobel se reunirán en un mismo escenario, de química Ada Yonad, de La Paz Shimon Peres y de literatura Mario Vargas Llosa. El encuentro se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre del presente año. Este evento, que reúne a más de 700 mil visitantes, también abre la puerta a más de 600 autores procedentes de América Latina, Europa y Estados Unidos. Como parte de esta muestra literaria heterogénea, quiero destacar la presencia del escritor israelí David Grossman y del premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, quienes abrirán el Salón Literario de la FIL. Además, la del poeta francés Yves Bonfoy, quien recibirá en la inauguración de la Feria el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y participará ese mismo día en el Salón de la Poesía. Al encuentro con sus lectores acudirán también escritores de gran talla, como Alejandro Varico, Fernando Vallejo, Edgar Queeret, González Tavares, Claudia Piñeiro, Colón Tobin, Joel Dicker, Evelio Rosario, Laura Restrepo. Una charla entre Vargas Llosa y su colega, el israelí David Grossman, marcará la apertura del Salón Literario el domingo primero de diciembre. Saqueri, Jordi Sierra y Sergio Ramírez, entre otros muchos destacados autores que se darán cita en Guadalajara.